Intenté olvidarte, mi amor, pero ni siquiera pude un instante Probé con sexo drogas y alcohol, pero nada sirvió Aún estás aquí en mi mente y ya no sé qué hacer No dejo de pensar en ti y mi alma se está muriendo lentamente La luz de mi mirada desvanece Intenté olvidarte, mi amor, pero ni siquiera pude un instante Intenté olvidarte, mi amor, pero ni siquiera pude un instante Intenté arrancarme el corazón Pero recordé que tú te lo llevaste Quise desangrarme de tu olor Pero nada sirvió Aún estás aquí en mi mente y ya no sé qué hacer No dejo de pensar en ti Y mi alma se está muriendo lentamente La luz de mi mirada desvanece Intenté olvidarte, mi amor, pero ni siquiera pude un instante Intenté olvidarte, mi amor, pero ni siquiera pude un instante Intenté olvidarte, mi amor, pero ni siquiera pude un instante Intenté olvidarte, mi amor, pero ni siquiera pude un instante Intenté olvidarte, mi amor, Pero ni siquiera pude un instante Gracias por ver el video